Hola cine fanáticos, después de que Chucky le declarara la guerra de forma muy sutil a nuestro equipo, llegamos con un nuevo episodio de la serie. Quédense hasta el final, porque como lo pueden ver en la miniatura del video, tenemos dos personajes importantes que vuelven a escena. Este capítulo comienza con un pequeño flashback de la juventud de nuestro Charles Lee Ray. En un bar, él ve a una chica bailar con un wey de forma muy... Oh boy, yeah. Pero la tipa le muerde el labio y se pone un poco muy violenta y el tipo la deja. Charles se acerca a ella, le invitan un cigarro, le coquetea, pero ella no quiere. Y él le dice, ¿a dónde vas? Ella responde, meh, estoy buscando algo específico. Y él le dice, pruébame, no soy como los demás. Bueno, con su voz y como habla. En el hospital, donde está la hermana de Lexi, la niña despierta y dice una frase de Chucky, me gusta ser abrazada. Y pregunta por el muñeco y le hace la pataleta al padre, tanto así que él dice que el muñeco está diferente y se lo muestra. Ella obviamente grita y el padre no duda en botarlo a la basura. Al caer, él se pone feliz, capaz sea porque las agujas tienen morfina o algo, bueno, en fin. Y dice, amo los hospitales. La alcaldesa visita a la chica junto con su hermana. Lexi le pregunta, ¿dónde está el muñeco? Y ella dice, odio a Chucky, es malo, ahora es malo. Y el padre le dice a Lexi, pues, que lo tiró a la basura. Sale y le dice a Jake y a Devon que la sigan. Bajan donde está la basura. Al entrar, ella pregunta cuáles son las posibilidades de que muera quemado. Ellos se miran como que, no sé, quién sabe. Miran todo el lugar, de lado a lado, buscando pista del muñeco. Miran el contenedor y Jake se ofrece a buscarlo. Ellos dicen que lo harán todo juntos. Toman unas herramientas para buscarlo en el contenedor y todos se ponen manos a la obra. Esculcan todo, todo, todo. Mientras Jake golpea, se resbala y Devon lo atrapa. Definitivamente no lo encuentran. Santamos un poco en el tiempo y vamos a la escuela donde la profesora les da una charla sobre lo que puede estar pasando emocionalmente con ellos por, obviamente, el incendio y la muerte de Oliver y que no duden en buscar ayuda si lo creen necesario. Al poco rato, llega la detective, la profesora sale del salón y ellos tres se reúnen a planear y tratar de averiguar dónde está Chucky. El pendejo del primo sospecha, pero aún no lo quieren incluir en el grupo. Devon, con lo que sabe, trata de pensar cuál sería el siguiente paso de Chucky. Sí, Junior intenta unirse, pero no le dicen de qué están hablando. Y llega la profesora y retoman sus clases normal. Al frente de un pseudo altar, Jake le confiesa a Devon que se siente muy culpable por lo que le pasó a Oliver. Devon le ofrece todo su apoyo. Le pide cerrar los ojos y le dice, piensa en lo que sientes. Jake le dice que se siente atrapado mientras todo arde y Oliver le toma la mano y se quedan así durante varios, varios minutos. En la casa del alcalde, la familia vuelve al desastre que quedó. La alcalde está feliz porque la gente con sus impuestos pagará todo el desastre de la casa de ellos. Parece política latinoamericana. Lexi dice que debe salir de allí y su madre le dice que nada ha de salir, que está castigada. Y la madre no habla muy bien de ella. El padre quiere defenderla, pero la madre le dice, la versión amable de mi esposo es la que menos me gusta. El padre le dice a Caroline que debe dormir en la oficina de la madre, pero la niña dice, quiero mi cama. El padre, para contentarla, saca de una bolsa a un good guy nuevo. Esto se va a poner feo. El muñeco se llama Tommy. Lexi le pregunta de dónde lo sacó. Él dice que lo compró en internet. Lexi le dice a Caroline que sí lo puede abrazar. Cuando lo hace, ésta se vuelve loca, como diría Jair. Pero loca, loca. Y lo golpea solo para comprobar que no es Chucky. Le toma una foto y se la envía al equipo. En casa de Jake están cenando. Llega el mensaje de Lexi y Junior se pone celoso. ¿Cómo es que te habla a ti y a mí no me responden todo el día? Trata de quitarle el teléfono, pero el padre se enoja. Jake levanta el teléfono y se van de ahí los dos. La tía de Junior dice, no creo que sea lo más oportuno tener dos hijos en la casa. Mira cómo te ponen de violenta. Él dice, no soy mi hermano. Bueno, no, pero sí el mismo actor. En fin. Jake ve la foto que envió Lexi. Caroline juega con el muñeco mientras Chucky la mira por la ventana. Sí, Chucky. Está en la casa de Lexi. El padre va a ver a su hija y encuentra que el Chucky que él botó a la basura está justo ahí. Lo levanta, un poco extrañado obviamente, pero piensa que fue Lexi quien lo llevó hasta allá. Hablando de ella, ve a su padre con el muñeco cuando lo iba a tirar de nuevo y le envía un mensaje al equipo diciendo que vengan a su casa cuanto antes. Y ellos van. En la cocina, los padres discuten porque la madre es una... ¡Pincha vieja! Afuera, Lexi evita que Chucky salga del bote de basura y llegan los chicos. Sacan de ahí a Chucky y lo golpean. Él no reacciona, como pues debería hacerlo normalmente, y ellos celebran al ver que todo está destruido. ¡Sí, genial! Seamos sinceros, tú y yo sabemos que ese ya no es Chucky. Es solo otro muñeco más porque el arma de Chucky ya está en el otro good guy. Pero dejémoslo celebrar mientras tanto. ¡Ah, alegría! Chucky ya no existe y todos felices. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué alegría! Jake y Devon están muy felices y el amor reina entre ellos y se dan un beso. Bueno, dos. Y como que vuelven... Se vuelven pareja o algo así es lo que entendimos. Lástima que esa felicidad no les vaya a durar mucho. ¿Creen que Chucky eliminé a Devon? En la pestaña de comunidad del canal dejé una encuesta así que vayan a votar. Volvemos con el flashback. Hay una escena de relaciones entre dos mujeres para hacer la serie más inclusiva. Ya saben, en medio de esto, Charles toma una de ellas y es la misma chica la que le pide que la elimine. Ella, ya sabemos, ya vamos a ver quién es. Pero él dice, ¡ne, mejor la otra! Y le dice a la otra chica que sí quiere jugar con él y ella también participa y como que eso los enciende un poco. Si te lo preguntabas, sí. Ella es Tiffany, así se conocieron y ella es la que le da su apodo de Chucky. Volvamos al presente donde la tía de Jake está en terapia. Nos enteramos que ella tiene cáncer y está en etapa 4, es una etapa avanzada, casi terminal, y no le ha dicho a nadie. Ese era el secreto al que se refería Chucky en el auditorio en el primer capítulo. La terapeuta le dice que lo mejor es que les diga a todos. ¿Quieren más de Tiffany? Pues va, aquí hay más de Tiffany. Ella, en el presente, está con Nika Pierce, mientras tienen a un tipo secuestrado y ya se deshicieron de otro. Ella también le dice a Nika Chucky, ya vamos a ver por qué. Las chicas tienen una pelea porque Tiffany siempre quiere comer y Tiff se va de allí. Nika le quita la oreja a un tipo y al ver la sangre recuerda quién es y le pregunta al tipo si está bien. Ella pregunta qué fecha es y se da cuenta que han pasado dos semanas. Ella dice, no soy una asesina. ¿En serio? ¿Lo eliminaste a él? En fin, ella se pregunta si hay un Chucky cerca. Ella comenta que hace dos semanas Chucky partió su alma en pedazos y que uno de esos pedazos está dentro de ella y dice que peleará contra él. Pero el tipo que estaba secuestrado la golpea y vuelve a ser Chucky de nuevo y elimina al tipo. Mala decisión, hombre, mala decisión. Si te está gustando esta serie, revienta este like. Ese like está ahí abajo porque este capítulo está épico a mi parecer. En el auditorio del colegio, Caroline dice que Tommy se escapó. Ya sabemos que ya no es Tommy sino que es Chucky. Los chicos siguen inocentes. Junior le pregunta qué sucede y le cuenta todo lo que pasó. Pero él no le cree y pues se va de ahí. El pueblo abuchea a la alcaldesa por lo que ya había dicho antes. La detective dice que hay una investigación abierta y nota que Jake y Debon están tomados de manos. En fin, el caso es que termina de hablar y le da la palabra a la rectora del instituto. Pero no aparece. Ah, sí, miento. Sí aparece. Todos se vuelven locos en el auditorio y Chucky abre el telón para mostrar el cuerpo de ella. La escena final nos muestra lo que ya sabíamos. Chucky traspasó su alma al nuevo muñeco. Si algo tiene esta serie es que nos da buenos cliffhangers para engancharnos a un nuevo episodio. Mi nombre es Alejandro Solanz y este fue el resumen del quinto episodio de Chucky. Espero nuevamente que si eres nuevo en el canal te suscribas y compartas este video para que todos vean cómo va avanzando esta serie. Y dejes tu like también, por supuesto.